Jumbo 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 Welcome Por eso te digo que las torres van a ir ¿Por fuera? Sí, afuera, atrás Sí, atrás, como siempre Vamos a salir así todo para dejar el espacio Sí Hola que tal amigos Bienvenidos una vez más Aquí al canal de Marti Bueno pues en esta ocasión Nos fuimos a una tocadita Acá en la colonia del Gurrión Aquí en el municipio de Jacubo Hidalgo Y bueno de verdad que nos llovió Pero nos llovió en serio Porque cuando estábamos descargando El equipo de audio Empezó el chipi chipi Empezó la llovizna Y bueno ya después De que bajamos todas las cosas Se vino el agua Pero tremendamente Y luego como estaba de bajada Se nos Se vino todo el agua Alcanzamos a cubrir nada más Una parte del audio Realmente ya no Ya no pudimos Colocar más lonas Ya no traíamos más lonas Así que bueno pues Fue todo un show Este evento Pero bueno Afortunadamente Terminamos A las 2 de la mañana Fue Bueno pues Algo interesante Porque Déjenme decirles Que cuando Estábamos desconectando Ya La alimentación De Nos habíamos colgado Del poste Ya cuando estábamos Descolgando Vimos una llamarada En un árbol Pero llamarada Grande Entonces cuando Cuando volteamos a ver La llamarada Se fue del árbol Hacia Hacia otro árbol Entonces pues Allá por ahí Los Los chavos Del staff técnico Decían que era una bruja Aquí es muy común Aquí En nuestro pueblito Es muy común De que la gente Hable de Este tipo de fenómenos Ya que No es la primera vez Que nos ha tocado Observar Este tipo de Eventos Luego a veces Cuando venimos En la madrugada En los cerros Vemos como Las llamaradas Van de un lado A otro De cerro en cerro Y Bueno pues La gente Piensa que Que son las brujas Así que bueno Pues Fue lo que Vivimos en este evento Realmente Pues Pues Que les podemos decir Creer No creer Bueno en fin Bueno pues Fue todo lo que Pudimos grabar En este evento Así que los dejo Con las imágenes Este es todo Nuestro equipo Que traemos En este evento Era un baile de feria En el baile de feria Llevamos Nuestras jorvis Llevamos 6 jorvis 3 de cada lado Llevamos 8 meyer De los cuales 2 se nos mojaron Totalmente Porque ya no alcanzó La lona Y Nuestros twitter Llevamos 6 twitter Para este evento Como siempre En nuestra periferia Los mayordomos Nos habían Prometido Una bajada De Energía eléctrica Pero pues Realmente Nos llegaba 76 volts Y entonces En la primera prueba De audio Que hicimos Se nos apagó El equipo Decidimos Quitarnos De ahí Y Y Nos fuimos A colgar Del poste Para que Así Pudiéramos Tener un poquito Más de energía Eléctrica Y bueno Si ya Estaba un poquito Mejor Estaba en 103 volts El voltaje Así que Si nos dejó Trabajar Muy bien Nosotros Iniciamos Más o menos Como a las Nuestro contrato Iniciaba a las 9 Iniciamos A las 9 10 Por el retraso De Irnos A De cambiar De De alimentación De energía Eléctrica Entonces Bueno pues Si nos retrasó Un poquito Realmente Hubo poca gente Nosotros Esperábamos Ver Mucha gente Bueno En si El pueblo Es muy pequeño La verdad Nos Desconocemos Que cantidad De gente Pero hay pocas Casas Al igual Y fue Fue eso Se le atribuyó Eso Y también Por lo que Estamos pasando En estos días Por lo del Coronavirus Que ya Todo el mundo Sabe Pero aún así La gente Se divirtió Nosotros Terminamos A las 2 De la mañana Y ya saben El clásico De que Otra Y otra Y otra Y ya Ahí se nos fue El tiempo Ya fue Como a las 2 y media Más o menos Le paramos Empezamos a desconectar Y bueno Pues gracias a Dios Llegamos Con bien Llegamos Aquí Bueno pues Platicando con los chavos Allí De lo que vimos De lo sucedido De esta llamarada Que les platico Esta llamarada Esta llamarada Estaba pues Al otro lado De la calle Había Bueno de hecho Ya al otro lado De la calle Ya es pura milpa Allí para todos Lados que veas Es puras milpas Altos árboles Eso sí Y bueno pues Sí Sí nos sorprendió Ver algo así Una llamarada Que agarró De ese árbol Se fue Hacia otro árbol Y como les explico Con una Bola de De fuego Y en medio Llevaba una silueta De alguien Una silueta Es algo inexplicable De De contar Pero bueno pues De verdad Bueno Fue un evento Fue un evento Muy Muy bonito De verdad Después de De ya Cierto tiempo De De no haber tenido Muchas tocadas Habíamos tenido Eventos pequeños Pero No como este Y bueno pues Gracias a Dios A la gente le gustó Ya por ahí Succió otro contrato Que fue A los A los 15 días Ya por ahí Ya también Estaremos subiendo El video De este De Del siguiente evento Y bueno pues Así Así ya nos la llevamos En el siguiente evento Nos salió ya Otra para Diciembre Otra para Noviembre Y bueno pues Así es la vida De nosotros Los sonideros Cuando a la gente Le gusta El ambiente Que ponemos El ambiente Que ponen Agarran y dicen Sabes que De una vez Este contrato Hacemos Este Allí el contrato Firmamos Y bueno pues Aunque no nos den Nada de anticipo Bueno de hecho A mi no me gusta Recibir Este Anticipo Más que algo Unos 100 200 pesos Porque Luego el dinero Se lo gasta Uno Entonces Pues Pues ya por ahí Tenemos varios Contratos Gracias a Dios Ya de aquí a diciembre Ya tenemos Algunos Contratitos Y bueno Y esperemos Que este virus Nos deje trabajar Porque si De verdad Le hemos sufrido Bastante Los que nos Dedicamos A esto Y bueno pues Sin más creamos Un saludo Los dejo con el video Y bueno pues 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 Para que crezca Esta comunidad Sonidera Y bueno pues Yo les deseo Que estén bien de salud Y a cuidarse Chamacos Porque esto Esto queremos Que termine Y nosotros Queremos seguir Tocando Vale Nos vemos Hasta la próxima Y bueno pues Gracias por ver el video.